La pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades que tenemos también ante las crisis a las que tenemos que hacer frente y tener un futuro de gente preparada y comprometida en materia de digitalización, innovación, investigación, economía verde, eficiencia energética, economía circular, nos hace mucho más fuertes. Así que necesitamos a todos, como decía Alba al principio de su intervención. ...es que entre el resto de edades y este es el camino que tenemos que seguir. ...de la reforma laboral, insisto, la mitad de los jóvenes que hacen la mitad de trabajo español lo hacen con contratos fijos, lo hacen con contratos indefinidos. Por lo tanto, lo hacen a través de un mecanismo que ha sido la reforma laboral y que constituye seguramente el gran éxito de las políticas reformistas del gobierno. Oportunidades que tengamos no las tenemos que fabricar. Esto sí que tiene que ser un laboratorio, como ha dicho la presentadora perfectamente, un laboratorio para ir fabricando oportunidades. ...